En el pasillo más oscuro de la imaginación de un niño, nace el anhelo de formar la banda más psicótica de Chile. Bastó un empujón y la puerta iluminó con estridencia blasfema nuestra escena local, llenando de relatos densos cantados por el cuco y la voz de su criatura, Audiosicótica. Conversamos con Pancho sobre su recorrido por el pendenciero camino del metal en Quarantine, de Deckard TV. Hola, somos Audiosicótica. Yo toqué muchos años para un público de entre 15 y 20 años, y eso es lo que ahora cosecho en el sentido de tener un público súper fiel para Audiosicótica. A la gente que escuchaba no metal les gustaba esto de las trajes y las máscaras y el performance, entonces estuvieron súper abiertos a escuchar. Al contrario, en algunas partes que fuimos a tocar, que era bien chistoso la cosa porque se me acercaban y me decían, oye, buena tu banda, pero no sé para qué se ponen esas máscaras. Es como, ¿y tú, para qué te ponías esas botas, weón? Sétimo Ángel, esa fue mi primera banda como oficial. Después Sétimo Ángel pasó a ser total mocho. Yo empecé a estar al principio, cuando recién se cambió de nombre en la banda, no encontraba al vocalista que hiciera esto de que de repente podía cantar melódico y cante guturales. Y era lo que se escuchaba muy claramente y bien hecho en el número de cosas que pedían una forma de cantar. Ocupaban guturales, pero una forma de cantar. ¿Cuáles serían esas imágenes o escenas que tú recuerdas con primer acercamiento con la música? Un día mi papá ensayó en la casa con su banda, los Death Note. Es el grande viejo. O sea, llegó la batería, llegó la guitarra con el amplificador, llegó el bajo y todo. Y me acuerdo muy bien de la cara de dos metros de mi mamá. Y estaba enojada. Y yo lo único que quería era entrar, ver qué estaba pasando, cómo que eso que sonaba desde afuera, porque a mí tenía la fuerza. Porque el sonido era muy fuerte, entonces me querían proteger. Era demasiado fuerte. Algo que jamás se me olvidó la verdad. Como sonaba, por ejemplo, le pegaba la caja de la batería y era ¡ah! ¡Oh! Me gustaba, era como ¡ah! Y después cuando apareció Michael Jackson, ahí me volví loco con Michael Jackson. Y cuando salió Thriller, me gustó mucho Thriller, que tenía todo esto que tiene que ver con el terror. Y yo creo que ahí tiene que ver también. Y cuando Michael Jackson sacó Beat It, yo no podía entender qué era lo que sonaba en el solo. Y ahí caché que tocaba la guitarra Eddie Van Halen. Y de Eddie Van Halen salteé a Van Halen. De Van Halen salteé a como Judas Priest y de Judas Priest a Slayer y de ahí todo se fue también. En esos años salió un disco de Dancy. Y el Dancy sale vestido con una máscara de cuero. Y sale el pelo por acá atrás. Y vestido de cuero completo, de negro. Pintado, negro, abajo. Y es un video súper tétrico. Yo lo vi y dije, ¡ay qué buena idea! ¿Y por qué no se hicieron el resto de los Dancy de esa manera? Yo dije, no, yo si hago una banda, voy a hacer una banda, pero con una vestimenta que sean todos un uniforme. Yo era un chico que tocaba guitarra. Más la banda del colegio que era una banda de folclor. Que la profe Mayer siempre nos inculcó, si vas a tocar hueca, entonces se viste como guaso. Porque si no, no es cueca. Arriba del escenario hay que tener performance. Y un guitarrista, el Giro, me invitó a un ensayo para ver a una banda que estaba formando él. Y de repente me dijeron, no, yo no quería cantar, pero si no me sé los temas, voy a regitar cualquier cosa. Pero a mí me daba pánico igual pensar en qué tenía que cantar. Y enchufé el micrófono. Entonces fue como, mmm, suena bien. Ya. Para poder darle una imagen a la banda y para poder también hacer lo que mi profesora de folclor me había enseñado. Dos zapatillas negras, pantalones negros, polerón negro y un pasapontañas negro. En el principio, de maleando. Entonces decidimos cambiarnos de vestimenta en pura, de negro, con máscara negra. De pura, subimos a cardenales. Y en el 2017, saqué el audio satánica y la vestimenta era como el siguiente dano. O sea, si éramos cardenales, ahora ya bastaba ser papo. Me gusta que la banda cuide su estética, que cuide un mensaje, que sea un mensaje visual. Me gusta eso, N. Estas típicas comparaciones con, no sé, en su minuto Slipknot, por ejemplo, o ahora Ghost. No me molesta en nada, o sea, en el fondo el mensaje visual es el mismo nuestro. Eso es indiscutible. Si me estuvieron diciendo, oye, ustedes son como la juega y quieren ser Ghost, creo que sería feo. Por ejemplo, de repente te llega un inbox de una persona que dice, oye, estoy escuchando tu banda porque a mí me gusta Ghost. Ah, ya, ¿y qué onda? Oye, no sabía que ustedes existían desde el 1999. Y que las máscaras y todo eso ya lo tenían en el 2005. O sea, Ghost les apla a ustedes. Ghost les apla a ustedes, oye, no sabía que ustedes existían desde el 2005. Ghost les apla a ustedes, oye, no sabía que ustedes existían desde el 2005. Normalmente hay mucho cariño de parte de la gente y siempre nos dicen eso. Es como, bueno, ustedes suenan máquina. ¿Y ahí consideras que de los principales buenos comentarios que recibe la banda es precisamente la calidad del show en vivo? Sí. Cuando querís mezclar la tecnología de hoy en día, que haya una lucecita que esté sonando con el bombo, o que haya una secuencia de luces funcionando, es lo que el metal de hoy en día hace que sea el show increíble. O sea, está todo sincronizado. Y eso es disciplina. Creo que falta también cuidar mucho la estética de parte de las bandas de metal. Todos se dicen random. O sea, si tú así en metal, entonces pantalón ajustado negro, polera negra, pelo largo o rapado. Y estamos, ¿sabes? Tatuaje. Sacando un poco la proporción años como banda versus discos lanzados. Veinte canciones propias en veinte años. Una canción por año. Es poco. Porque las canciones están todas compuestas por mí. No he tenido partner de composición en la banda. Fue súper difícil fusionar personas y decirle, weón, ya hagamos esto, por favor. ¿Sabes? Logremos esto. Fue difícil. Tiene que ver con cuál es el horizonte de esa persona. Quiere tocar por ego. Quiere tocar porque quiere salir de su casa un rato a tomar. Porque quiere hacer lindo con alguien. O quiere tocar porque tocar es lo que le da el alimento a su espíritu. Eso te da igual que partimos. Acá quizás no ganís plata. Pero así es lo que más te gusta. Porque sí existe el trabajo en común. El que no rema, pa' afuera. ¡Al perro! Ha sido como un desafío, Pati, ¿no? Como precisamente lograr el fiato de tu banda. Es que mira, las formaciones anteriores fueron con amigos. Después de eso fueron ya músicos profesionales. Que también no tenían tanto tiempo para poder arraigarse a la banda. La utopía de tener la banda de y hacer la banda de amigos y todo eso es una utopía. En cambio, por ejemplo, un cabrón de años menor que yo, que era fanático de audio psicóloga, que le encantaba audio psicóloga, que había visto a los 15 años a la banda. Y cuando lo fui a probar, el hueón se salía realmente de todos los temas. Tocó el disco completo en hora. Ese es mi batero. De verdad, el metal tiene un nivel. Por lo mismo yo tomé la determinación de enseñar canto gutural. Porque en un principio era como un... Algo así. Ahora, con los años se ha pulido. Si tú escuchas el metal de hoy en día, suena hasta armónicamente hermoso. La voz de los desencantados También tengo alumnas. Hay algunas alumnas que tienen proyectos musicales. Cintia Santibáñez, que es la vocalista de Crisálida. La invitamos con Nomar a participar del disco de Canatrán en una canción que se llama Aquí. Y en esa canción ella ya está utilizando lo que le estaba enseñando yo de Gutiérrez. Hay noción de canto popular, hay teoría musical, hay distorsión vocal donde tú logras guturalizar. Y controlarlo como con notas, controlarlo sin notas, entender cómo subir la potencia de la distorsión o bajarla. No es solamente aprender a hacer una distorsión vocal. Esto que me contabas del merchandising que están sacando estos productos nuevos que mezclan un poco la tecnología, las redes sociales. Hicimos merch de la banda con código QR. A una persona de 35 años promedio le muestra ese código QR. Y me va a decir... Y a un niño de 15 años le muestra ese código y le va a decir... Ah, esa es una canción. Inmediatamente. En el fondo tú le estás pasando algo que lleva implícito a una canción. Entonces, por ejemplo, el filtro de Instagram. O sea, escribe el nombre del tema que es... Solo soy un adicto. Llegas al filtro de Instagram. Y podés jugar con el filtro o bajarlo y quedás dentro de los filtros que están en tu teléfono. Se ve realmente horriblemente terrorífico. Ahora las tazas que vienen nuevas vienen con el código QR. Entonces también las podés leer desde la taza y ir a una canción. O boleras que van con el código QR. Entonces podés tratar de llegar a nuevas generaciones. Y de cómo se están comunicando ellos. El metal pasó a ser como una barata indestructible. La magia del metal. La magia del underground del rock. Es un vivo. Las bandas viven de la tocata en vivo. El disco es para la difusión. Para que la gente se le aprenda la canción y pueda ir a la tocata. Y también que se reinvente el metal. Si cada vez que alguien viene nuevo, viene con refrescado. Viene con algo que aportar a él. Si la gente que quiere apoyar, igual junto. Sobre todo con el estallido social y el COVID. Yo creo que de eso se trata la vida hoy en día. Soy un adicto. Porque quiero un adicto. Estallido social, COVID, encierro, estrés. Así que qué mejor para poder hacer estrés metal. Y así, con el estrés sonoro de audio psicótica, llegamos al final de este nuevo capítulo. Y recuerda perseverar en tus proyectos para brillar en la larga noche del rock and roll. Hasta un próximo Cuarentaíno en Décart TV.